No me vuelvo a enamorar Es lo que siempre decía Cuando hablaba del amor De momentos de mi vida Ya no creo en nadie más Tantas veces repetía Y mírame Estoy loco por ti No me vuelvo a enamorar Era como ley de vida Casi una religión De mi alma una doctrina Y ahora mírame aquí Totalmente enamorado Soy tan feliz Tan solo por ti ¿Cómo cambia las cosas el destino? Hoy amando y ayer tan solo amigos ¿Cómo cambia tenerte aquí en mis brazos? Que sorprende ver así Lo tonto que ayer fui Y ahora todo se ve tan diferente Y es que tú has cambiado de repente Mi destino Solo tú No me vuelvo a enamorar Es lo que siempre decía Hasta hoy Hasta hoy Una religión Una religión De mi alma una doctrina Una doctrina Y ahora mírame aquí Totalmente enamorado y tan feliz Tan solo por ti Tan solo por ti ¿Cómo cambia las cosas el destino? Hoy amando y ayer tan solo amigos ¿Cómo cambia tenerte aquí en mis brazos? ¿Cómo cambia tenerte aquí en mis brazos? Que sorprende ver así Lo tonto que ayer fui Y ahora todo se ve tan diferente Y es que tú Has cambiado de repente Mi destino Solo tú No me vuelvo a enamorar Es lo que siempre decía Hasta hoy La 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 La, 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 la...